Voy a andar rentando unas casitas de campaña Oye muchachas, disculpa, ando rentando la casita de campaña No sé si gusta, es para ti, para tu novio Igual no sé si quieras verla Está bien bonita, mira, está por dentro Si te gustas te la enseño Está nueva, está nueva Tiene sleeping, tiene coco Te puedo traer los colchones que tengo ahí arribita Digo, unas almohadas, perdón Te puedes acostar Igual si no tienes nada que hacer Pues te quedas quedando un ratillo ¿Quieres que tape esto o así está bien? Sí, no, para nada ¿Segura? Sí ¿Qué onda chicos? Pues ya vamos en camino para Tlayuki El video va a estar bien interesante chicos Voy a andar rentando unas casitas de campaña Me voy a estar con las casitas de campaña Pero yo sinceramente nunca he estado adentro de una Yo digo que hoy está bien bonito el clima Está soleado, está a gusto Digo que sí va a haber gente que nos vaya A rentar las casitas de campaña Igual les voy a ofrecer ahí unas sombrillitas que tenemos para acá Yo creo que los que van a aceptar más rápido Son las parejas, los que andan en familia Porque pues ahorita Como está muy rico el clima Está muy fuerte el sol Yo optaría por una casita de campaña, una playita A gusto Ya me tengo otro humor Traigo otra onda diferente Voy a tratar de ligar unas chavas A ver si se puede Voy a tratar de quitar las camisetas ahí Voy a enseñar el bracillo Algo voy a enseñar ahí para A ver si puede salir una Una morrita, una plebita Algo ahí que a ver si por lo menos Se apellada El señor Y me pone una chava bonita Vamos a sacar negocio chicos Vamos a sacar negocio Yo me quedo espotafacto la neta Ahí con palabras nuevas Estoy leyendo, estoy leyendo Quiero que sepañando Y ando cultural Máximo culto Y ando modo cultura Y ando modo cultura acá Bien urbano Miren ya vamos llegando Ya vamos llegando chicos Ya Y dale Ahorita seguimos con el video chicos Así que cortamela ahí por favor Nos vemos ahorita chicos Porque me voy a dar broncas Que show chicos Pues ya llegamos a la playita Andamos aquí Diciéndole a la gente Que si quieren rentar Pues aquí está Esta hermosa Bonita casa de campaña Como ven La estoy rentando bien baratas En 100 pesitos Por ahorita que hay sol Mira ya se vienen dos señores Digo que si se me la rentan Más ganas de ofrecerles a ella La casita de campaña Pero A ver Por pronto Oh Oye muchacha Disculpa Ando rentando La casita de campaña No sé si gusta Es para ti Para tu novio ¿En serio? Mira está bien bonita Está nueva Hola amigos ¿Cómo están? Soy Máximo De Baby TV Si quieren seguir viendo La continuación De este video Por favor Les invito a seguirme En la página De Baby TV Y también de seguro No han visto contenido nuevo Que estamos subiendo En Somos CDC Así que síganos Por favor Para que sigan viendo Estos videos Que de verdad Están muy padres Y son muchos Así que Vayamos a verlo